¡Hola Zagalicos y Zagalicas! Bienvenidos al canal de lo ambeserrante. Hoy os traemos otro juego gratuito. The Kangaroo Kauron 2 Un juego que no conocía, que me lo ha sugerido un subscriptor, un seguidor y que espero que os guste a vosotros. Bueno, ahora os digo dónde podéis conseguirlo. Vamos a probarlo. A ver, ¿dónde está ese barco? ¿Cuánto tiempo tengo que seguir buscándolo? ¡Por fin! Cuando se trata de loros, soy de lo mejorcito. Puedo volar horas y horas sin necesidad de descansar. Lo sé todo, así que no es difícil verlo. Ningún cazador estúpido conseguirá pillarme. ¡Por fin! ¡Te encontré! Silencio, deja de gritar o nos descubrirán. Te necesitamos. Solo tú puedes ayudarnos. El horrible, malo y cruel cazador ha empezado a secuestrar animales de nuevo. El cazador está rodeado de sus espirros. Para llegar a él, antes tendrás que enfrentarte a ellos. Loro, ¿no ves que yo también necesito ayuda? Déjame pensar. ¡Hey! ¿A dónde vas? ¡Lo conseguimos! ¡Soy maravilloso! El barco atracará pronto. Para moverte hacia los lados, utiliza las teclas de dirección. Pulsa el botón acción para saltar. Las monedas te mostrarán el camino. ¡Hasta pronto! Bueno, parece un juego de plataformas. ¡Jolé! ¡Este es una forma! ¡Gracias! ¡Yo, los dos! ¡Ah, soy muro! ¡Oh, los dos! ¡Y, no! ¡Me cago bien! ¡Qué sa景 es que hay que hacerme el nuevo juego de la lafarza! ¡Mini! ¡Mini! Bastante sencillito, por lo que parece, de controlar. Los gráficos son divertidos. ¡Ayuda! ¡Aquí, ayúdame! ¡Dentro de un segundo le salto encima! ¡Buen trabajo! ¡Yo también soy atleta! ¡Déjame entrar, zoquete! ¡Lárgate, loro! ¿Tienes dinero? ¿Tres mil ducados o nada? ¡Cao! ¡Por fin! El cazador está preparando un nuevo convoy de animales capturados. ¡Tienes que detenerle! La única manera de liberar a los pobres animales es subir a bordo y salvarlos. ¡Ah! ¡Necesitas tres mil ducados para sobornar al jefe y que te deje entrar en el puerto! Primero ve a hablar con el castor. Él te llevará al bosque donde seguramente encontrarás algunas monedas. Puedes orientarte pulsando el botón mirar alrededor. ¡Vaya tela! Pues no sé cuál es el motor. Botón pulsar mirar alrededor. Pero ahí hay una cosita que me atestó. ¿No? ¿No me deja? Bueno, el juego está gracioso. Por ahí se ven más... ¡Oh, mierda! No sé qué es eso. Está gracioso el juego, la verdad. Y bueno, hay que tener en cuenta de que es gratis. Así que más gracioso está todavía. ¡Tien! Bueno, por aquí parece que ya no quedan más monedas. Bueno, este juego está gratuito en Steam. Así que ya sabéis, el entorno se lo pondré... Pulsar el botón de acción para hablar. ¡Hola, Kao! ¡Te esperaba! ¡Hola, Kao! ¡Shh! Debemos tener cuidado. Puede que nos estén observando. Vivíamos en paz y armonía en nuestro bosque. Un día llegó el horrible cazador. Sobornó al codicioso chamán que ahora está de su lado. Ahora, con su ejército de fieles esbirros, capturan a los tejones y les obligan a trabajar para él. Espero que puedas ayudarnos a devolver la paz al bosque. Haré todo lo que pueda. Muy bien. ¿Quieres entrar en el bosque? Claro. Pues eso, que tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Aquí vamos a coger moneditas. Bueno, entonces, no hay un botón. ¿Se usa ningún botón? ¿No hay otro lado? Ah, muy bien. Mira el cazador. Bueno, gráficamente el juego... ¡Ey, Kao! Podría estar mejor, pero... ¡Esta es tu primera prueba! Encuentra a mi amigo. Él te enseñará a utilizar las nueces. ¡Genial! ¿Dónde puedo encontrar a tu amigo? Echa un vistazo detrás de mi cabaña. Encontrarás monedas escondidas dentro de los floreos y las cajas. Pulsa el botón de ataque para romper los objetos. También puedes atacar a tus enemigos pulsando el botón de ataque. Muy bien, lojito. Puedes atacar a tus enemigos pulsando el botón de ataque. O puedes pulsar el botón de ataque para atacar a tus enemigos. Sí, sí. Todo puede quedar muy... ¡Sí! Es cierto. Y aquí me han quedado monedas. ¡Sí! ¡Sí! Ahí está. Vale. No hay que dejar ninguna. ¿Me sigue mejor esto? No, vale. Un poquito tapado. ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Una bomba! Una nuez. Un poco... ¡Genial! ¡Ahora ya sabes lanzar nueces! ¡Qué ridícula esta, ¿no? ¡Hay una campana! ¡Cógela o tendrás que empezar tu aventura desde el principio! ¡Es aquí, Dios! ¡Oh, qué chulo! Pero es muy sencillito el juego, ¿eh? ¡Hola, Tau! ¡Me has encontrado! ¡Me voy a dejar mirando contigo porque quiero que aún te pueda ayudar! ¿Y ahora qué? ¡Ahora! 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 Mientras había algo... ¡Ahora también está bajando algo por aquí! ¡Pues chicos, lo voy a dejar por aquí porque... ¿Eh? ¡Tanta! ¿Eh? ¡No! ¡Nada! ¡No tiene cuentas conmigo! ¿Y por el capueta? ¡Está muy bien! ¡Joder! ¡Ah, mira, que he muerto! ¡Ja, ja! ¡Pues entonces sí que está... Está claro que hay que... ¡Ahí está! ¡Au! ¡Sí! ¡Au! Es un poco extraño el juego, pero... Pero... Se ve... Es divertido, ¿eh? ¡Saltas! ¡Saltas! ¡Sí! 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 A ver, ¿me quieres dejar un poquito? ¡Uh! ¡Qué divertido esto! ¡Esto mola! ¡Vale, pues ya está! Bueno, nada, chicos, lo voy a dejar por aquí. En la descripción del vídeo tendréis el enlace para poder descargaros el juego. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal del holandés errante. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.